Muy buenas chavales, esto es un vídeo informativo de lo que va a pasar y será especial. Especial en el sentido de va a cambiar el logo y la cabecera del canal y para ver cómo queda. De esto va a tratar este minutillo de vídeo, dos minutillos, porque quería informar de que voy a hacer estos cambios. Dentro de aproximadamente 8 o 9 horas por ahí ya aplicaré los cambios y pondré el link de la persona que me lo hizo porque me lo hizo un compañero y para que vean qué tal es y la verdad que está bastante bien comparado con el que tengo ahora está muy bien ellos. Pues eso ya vale, hasta después.